hola 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 amigos qué tal un gusto saludarles vamos a ver en este momento el momento exacto de la volcadura de hoy con atención en este vídeo quédate con nosotros y como siempre compártelo lamentablemente quedó lesionado el chofer el día de hoy al sufrir este pues esta volcadura vamos a ver la cámara de seguridad que está ubicada ahí en la calzón si precisamente y que veas el momento ver la cámara de seguridad que está bien Gracias por ver el video. 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 Vamos a mostrarte la nuevamente. Vamos a mostrarte la nuevamente. Esta es la volcadura de hoy. Este es el momento exacto de la volcadura de hoy. Ahí en lo que viene siendo en la avenida Calzón. Así que te invito a compartir y sobre todo pues que puedas medir el riesgo porque fíjate nada más la velocidad con la que venía el camión. Todos los que somos de aquí de Jiquilpan sabemos que esta zona pues se transita muy lentamente y siempre hay mucho tráfico. Afortunadamente mira alcanzó a pasar este vehículo. Alcanzó a pasar apenas este vehículo. Fíjate la distancia en tiempo. Fíjate los segundos. Minuto 33, 34, 35, 10 segundos de diferencia más o menos un poquito más. Entonces fíjate 20 segundos escasos yo creo. Déjame ver para decirte y después te vamos a enseñar el recorrido. 30 segundos. No había tomado el tiempo pero bueno apenas alcanzaba a dar la vuelta. Medio minuto de diferencia y viene volando el trailer. Ahí viene. No pierdas atención. Déjame te quito el letrero. Ahí viene ya el trailer. Pon atención. Un minuto duró. Un minuto de diferencia que pasó el carro. Ahí va subiendo el camión. Y ahí viene el trailer volando. Fíjate la velocidad. Y así es como se impacta. Mira toda la tierra que levantó. Los árboles. En fin. Todo lo que provocó. Afortunadamente está vivo de milagro el chofer. Está vivo de milagro. Pero quisimos hacer este recorrido. Y vamos a hacer este recorrido para este llamado a las autoridades. A esta rampa tan necesaria de emergencia. Bien amigos. Pues bueno vamos a pasar por la avenida Calzonzi. Estamos tomando la avenida Calzonzi. Para que tú veas. Pues bueno en las condiciones que se encuentre. Ya le hace falta nuevamente una bachada. Y más que la bachada. Es como los tractocamiones. Ya una vez que dan vuelta aquí. Pues ya no hay forma de por donde pararse. No hay forma de por donde ir desviándose. Podrían aquí a lo mejor en la parte alta. Agarrar alguna tierra aquí a la izquierda. O alguna tierra aquí a la derecha. Todavía aquí podría instalarse esa rampa. De emergencia. En estos fraccionamientos nuevos. En esta zona nueva. Acá donde era el campo de aviación. Más o menos estamos. Para que ubiques el lugar. Y que pudiera estarse. Frenando un vehículo pesado. Ya aquí ya si te quedaras sin frenos. En este momento. Pues ya estás llegando a la marcha urbana. A la zona. Obviamente con casas. Ya en este momento. Si aquí se da cuenta el conductor. Que ya no trae frenos. Ya no habrá. Poder. Humano que lo detenga. Viene la bajada. Viene esta bajada. Muy pronunciada. Incluso nuevo fraccionamiento. Por acá. Mira que están haciendo. Bueno no es fraccionamiento. Yo creo que ha de ser nada más. Una parte que se va a construir. Pero bueno mira. Desde aquí. Ya no hay forma. De parar un vehículo pesado. Vamos en neutral. Ya no vamos a acelerar. Pero aquí. Obviamente el carro ya aceleró. El vehículo viene acelerando. Aquí ya tuve que frenar. Porque se pararon los de enfrente. Pero. Ya aquí ya no hay forma de detener. Un vehículo pesado. No hay forma de. Por donde. Pararlo. Y empiezas a agarrar vuelo. Vas a acelerar los cuatro carriles. Y obviamente. Ya aquí ya. Pues es otra historia. Ya llegaste a la ciudad. La única manera de poder detener. A alguien que viniera sin frenos. En la parte. La parte alta. Era. Era. Allá atrás. Aquí ya vienen los topes. Obviamente. Si vienen sin frenos. Pues ya te los vas a volar. Ya no hay forma de detener un vehículo. Y simplemente. Se va. Se va. Se va. Empieza a acelerar. Aquí vuelvo a frenar. Parar. Pero ya. La bajada. El esfuerzo de la bajada. Pues ya es considerable. Y aquí aunque vinieran frenando con motor. Si ya no tres frenos. Ya vas acelerando. Incluso vamos frenando un poquito con velocidad. Pero el peso. Y la. Dimensión de esta. Pendiente tan pronunciada. Pues te gana. Te gana. Te gana. Te gana. Un vehículo pesado. Aquí los ves. Mira. El trabajo que les cuesta. Frenarse. Y simplemente. Pues el peso les gana. Estos dos topes. Pues ya. Si vienes sin frenos. Pues te los vas volando. Y ahorita vamos a mostrarte. La ruta. Que si yo quiso seguir el chofer. Del tractocamión de hoy. Para que alcances a. A apreciar. Que ya si un vehículo viene sin frenos. Aunque venga frenando con. Con motor. Pues bueno. La carga te gana. Y llegas a esta zona. Que es la más. Pronunciada. Y aquí no hay forma. Mira. Y aquí se ve. Como impactó. Como quiso irse de frente. Pega aquí en el machuelo. Se lleva a estos árboles. Se lleva a todos estos árboles. Se va por el chima. El camellón. Pega en el. En el asfalto. Hace un bache enorme. Hace un bache enorme. Y pues termina. Como te contamos. Esta historia. El día de hoy. Afortunadamente. Vivo de milagro. Se lleva la jacaranda hermosa. Que teníamos también. Que estaba en aquel lado. Y pues simplemente. Queda así el vehículo ya. Así que. Pues aún. Aún es posible. Aún es posible. Tener esa rampa. A la entrada todavía. De la ciudad. Una rampa nueva. Una rampa que pudiera ser. De. Del municipio. Pero pues aquí. Ocuparíamos la ayuda. Del gobernador. Para. Para poderla hacer. Y así es como termina. Este. Lamentable accidente. El día de hoy. Donde. Pues salió vivo de milagro. No falleció nadie. Afortunadamente. Pero. Pues muy. Muy riesgosa. La situación. Vamos a mostrarte ya. En este video. De manera final. Como está. Redirigiendo el tráfico. Y como quedó ahí. La caseta. Si es. La primera vez. Que te vas conectando. Si no te invitamos. A que veas la transmisión. Que hicimos en vivo. Que es un poquito más larga. Para que tú puedas ver. Lo acontecido. Simplemente. Pues bueno. Ya estamos aquí. En la avenida. En la criolleta. Liconza. Con la avenida. Lázaro Cárdenas. Y aquí. Como. Tienen. Las rugas. Ahí está. Como quedó. La caseta. Completamente. Apastada. Ahí está. Como quedó. Apastada. Así que. Pues bueno. Como siempre. El mejor comentario. Es el tuyo. Bien. Pues bueno. Este fue el recorrido. Que realizó. El trailer. Vamos a dejarte nuevamente. Las imágenes. Del momento exacto. Del accidente. Te invitamos a compartir. Te vamos a dejar. El audio original. Para que puedas escuchar. Las dimensiones. De lo que fue. Este accidente. El día de hoy. Afortunadamente. No terminó. En tragedia. El conductor. Del trailer. Se encuentra. Se encuentra. Pues. Lastimado. Si tú conoces. Pues bueno. Te invitamos a compartir. Para que los familiares. Este es el momento exacto. Te dejamos el audio. Gracias. Gracias. Bien. Pues bueno. Este fue el momento exacto. De lo que viene siendo. La. Caída del trailer. Esta curva. Que le gana el peso. Y que de alguna manera. Este. Pues. Se lleva. Se lleva. Ahí. Y todo lo que iba en su camino. Así que. Pues el mejor comentario. Es el tuyo. Te invitamos a compartir. Te mando saludos. Te vamos a dejar. Este. Este video. Ya. Por última vez. Y. Pues obviamente. Solicitando. Al gobierno. Que puede estar. Habilitando. Esas rampas. Ya que. Si hubiera sido. Un minuto. Fíjate. Este vehículo. Que pasa. Este carro. Que pasa por ahí. Un minuto. Más tarde. Se lo hubiera llevado. Y estuviéramos hablando. De otro tipo. De nivel. De accidente. De otra tragedia. Y ahí. Si se hubiera convertido. En algo muy lamentable. Hacemos este llamado. A tiempo. Nuevamente. Fíjate. Con que fecha. Te lo estoy anticipando. Esa rampa. De emergencia. En la parte alta. De la ciudad. Que mucha falta. Nos hace. Porque. El riesgo está. Para todos los que estamos abajo. Y vas a ver la velocidad. Con la que baja. Vas a ver la velocidad. Con la que baja. En cuanto veas. Pasar en la parte derecha. Alta. El camión hacia arriba. Van a ser solamente. Unos instantes. Pero no te daría tiempo. De moverte. Si vienes en tu vehículo. Si vas cruzando. No habría forma. De moverse. Fíjate bien. La velocidad. Con la que baja. Va más de 100 kilómetros. Por ahora. Ahí viene el instante. Checa bien. Mira nada. El impacto. Y no habría. No habría forma. No habría forma. De que te pudieras quitar. Así que. Atención. Esa rampa. Nos hace mucha falta. En nuestra ciudad. Pero bien. Con esto te dejamos. Soy tu amigo y servidor. Carlos Flores. Transmitiendo completamente en vivo. Multiplataforma. Para nuestros amigos. De YouTube. Para nuestros amigos. De Facebook. Y para nuestros amigos. De TikTok. Saludos a todos. Vámonos. Hasta la próxima.